¡Largaron la segunda carrera! Asume el control de la prueba por dentro el 1. Se razón Joy. Estira un cuerpo de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el 5. Glorioso Jake. A dos cuerpos a la tercera ubicación el 12. Nico. A tres cuartos de cuerpo por fuera el número 6. Mamarracho. A la cabeza mejor abierto el 7. A un rush. A un cuerpo y medio el número 4. Tunante Dubái. Enseña el camino el 1. Se razón Joy. Corre con cuerpo y cuarto de ventaja. En su busca por el lado exterior el 7. A un rush. A un cuerpo y medio la tercera ubicación el 2. Nico. Cuerpo y medio por dentro el 5. Glorioso Jake. A la cabeza por el lado exterior lo viene haciendo el 6. Mamarracho. A dos cuerpos el número 4. Tunante Dubái. El 1. Se razón Joy. La cabeza de ventaja. Lo encima por el lado exterior el 7. A un rush. A un cuerpo y cuarto en el medio el 2. Nico. A medio cuerpo por el lado exterior el 6. Mamarracho. En los palos el 5. Glorioso Jake. Por fuera el 4. Tunante Dubái. Ingresaron en la recta final. Viene luchando por la primera ubicación. Por dentro el 1. Se razón Joy. Por el lado exterior el 7. Un rush. Tercera ubicación en los palos. Y descontando el 5. Glorioso Jake. A tres cuerpos y medio. En el medio el 2. Nico. A medio cuerpo por el lado exterior el 6. Mamarracho. A medio cuerpo por fuera el 4. Tunante Dubái. Vamos a enfrentar los últimos 150 metros para el disco. Por el lado exterior el 7. Un rush. En los palos el 1. Se razón Joy. 70 metros para el disco. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por fuera el número 7. Un rush. Gana la segunda. Y cruzaron el disco. Chau. Gracias. Gracias.